Todo el tiempo que llevo haciendo vídeos para YouTube, para redes sociales, TikTok, que es donde me ha ido bastante bien He hablado de muchas tarjetas de crédito, en su mayoría de Bancolombia, que ha sido como la entidad bancaria que me acogió O que yo elenquí en ese tiempo, para depositar mis primeros ingresos que provenían de actividades económicas que yo realizaba por ahí Que el trabajito de tal cosa, que vendía tal postre, que vendía tal cosa, porque todos empezamos vendiendo alguna cosa No nos vayamos a echar mentiras Entonces en ese orden de ideas, pues, yo fui adaptándome como a ese sistema financiero colombiano Adaptándome a qué banco, pues me daba a mí como las mejores opciones, las mejores prestaciones, el mejor beneficio Y por ahí vemos un cuento que dice calidad-precio de Xiaomi Pues en este caso también uno como cliente de una entidad bancaria, pues también mira qué tarjeta de crédito O qué producto o qué tasa le beneficia, porque lo que debemos reducir es el gasto Sí, el gasto mensual que tenemos ya es suficiente con pagar servicios, con pagar arriendo, con pagar el mercado Si no, pues nos morimos de hambre Y todas estas cosas reunidas, que para tener que repagar y repagar intereses Hemos recalcado que las tarjetas de crédito deben ser usadas para pagar a una cuota Que es como tener una tarjeta débito, básicamente, que cuando vayamos a comprar con ella Ya tengamos la plata en una billetera, o ya tengamos la plata en una tarjeta, en una cuenta de ahorros Y de esta manera, pues, en el momento que se facture, pues pagarla Y en el caso de la vivienda, que las tarjetas de crédito, pues nos cobran un seguro por esas deudas reportadas después de la facturación Pues ya uno es como que se lo piensa y paga antes Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Gutiérrez, sean todos bienvenidos a este nuevo video En este canal nos dedicamos a hablar sobre tarjetas de crédito, tarjetas débito, cuentas de ahorro y todo lo que se atraviese Estamos arrancando el mes de agosto nuevamente con contenido para ustedes Así que no duden en suscribirse, te den la campanita de notificaciones y vamos al ruedo Desde hace un tiempo yo he dejado de solicitar tarjetas de crédito Por eso no hemos tenido como esas reseñas en el canal que acostumbramos a hacer casi que todos los meses Porque cuando eso, pues, yo era como loquito y solicitaba una tarjeta de crédito Muy, pero muy temprano con respecto de una a la otra Así, cuando tuve la Mastercard joven, la tuve por tres meses Y enseguida me preaprobaron una Ameth Oro En ese orden de ideas me fueron aprobando que la clásica, que otras oros Platino nunca me preaprobaron, simplemente hice recategorización Pero en ese orden de ideas, pues, tenemos varias tarjetas de crédito que ya partimos Ya probamos, ya supimos cómo fue la situación Qué tarjeta de crédito nos rentó Qué tarjeta de crédito nos cobró cuota de manejo en su momento Cuáles no Yo soy muy reacio a pagar este tipo de cobros Y más que todo de estas tarjetas de crédito Que a veces tenemos una tarjeta de crédito del éxito Una tarjeta de crédito falabela Que, pues, pueden ser esenciales cuando uno aprovecha esas ofertas que hacen en estos supermercados Pero a veces, pues, no pueden ser tan rentables porque ya tienen un cobro sujeto Que es el cobro de cuota de manejo Y eso, pues, casi que, bueno, no se puede exonerar Pero son tarjetas de crédito, retail En el caso de Bancolombia, tenemos planes de exoneración Como son los tres meses sin cuota de manejo, seis meses o hasta un año Si tenemos varias franquicias, por ahí se especula que les hacen un descuento en cada una de las tres Pero eso está por comprobarse hasta el momento Pues no sabría decirlos ni con certeza confirmarles esta información Porque es lo que logro concebir de ahí del grupo de Teler De personas que ya han tenido como esa experiencia Sin embargo, como ustedes me conocen, todo aquí se pone a prueba En el video de hoy, pues, vamos a saber cuántas tarjetas de crédito tengo actualmente Y sí, dejé de solicitar Pero permanezco con algunas que ustedes ya más o menos se hacen una idea Y son cinco tarjetas de crédito, muchachos Vamos a mostrarla Empecemos con la más pelle que tenemos Y que no sé si vaya a permanecer por mucho tiempo conmigo Y se trata de la tarjeta de crédito de Nubank Recordemos que hace un día, dos días Teto hizo un video recortándolo Y pues diciendo que ya esta tarjeta de crédito no vale la pena Y la verdad es esa Si esta tarjeta de crédito nosotros la usamos para comprar La mayoría de nuestras cosas No vamos a tener como ese beneficio de cashback, de puntos Algo que nos retribuye a nosotros pues el gasto que estamos haciendo con ella O sea, no pagar cuota de manejo no es un beneficio para mí O sea que esta tarjeta de crédito entró bien Con una tasa de interés bastante baja Pero se quedó en eso No hubo más, la subieron No dieron otra cosa que llamara la atención Y murió La verdad esa tarjeta de crédito sí me la estoy pensando Puede que la cancelen un par de días Puede que no Ahí estamos viendo esas opciones Otra de las tarjetas de crédito que tengo activas actualmente Es la Mastercard Black de DaVivienda Una tarjeta pues que sí he logrado usar Es más, he realizado hasta compra de carteras con ella Ya que me han brindado la oportunidad de tener una tasa bastante buena El 1.36% me he vencido O sea que muy, pero muy bueno Si comparamos esta tasa con créditos de libre inversión Que la verdad sí están bastante elevaditos Como lo dije en un TikTok Esta tarjeta de crédito es muy fácil de obtener De la de alta categoría en Colombia Es una de las más fáciles Hasta gente sin empleo se las han dado Y con cupos no de 10 millones ni de 12 millones Con cupos de más de 20 millones de pesos Así que ahí está esa opción Como tercera tarjeta de crédito Tenemos esta Dainez Black de DaVivienda Actualmente la tengo con un cupo de 600 mil pesos Y es porque hice la redistribución Pasé el cupo pues a las mejores tarjetas Que son la Visa Signature Lifemile Y a la Mastercard Black Y por eso la mantengo actualmente Esta tarjeta de crédito nos da a nosotros un beneficio Que es Priority Pass Cuatro accesos a salas VIP en los aeropuertos A nivel mundial Así que esto les puede servir a ustedes Si son de salir a vacaciones Si son de salir a explorar el mundo Si son pudientes y tienen plata para andar comprando vuelos Pero ahí está esa opción de tarjeta de crédito Y una de las mejores y es la que más le he dado palo Y es más usado por el tema de acumulación de millas Es esta la Visa Signature Lifemile de DaVivienda Esta tarjeta de crédito aún no se ha reseñado en el canal Porque como que no he logrado tener esos beneficios Bastante importantes con respecto a la Sara VIP No he visto como la información bastante detallada Que es lo que nos interesa para el video Pero una vez lo tenga pues vamos a tener esta reseña En el momento estamos como probándola Pero ustedes saben que antes de hacer el video Pues pruebo el producto Esta tarjeta de crédito la verdad pues me ha parecido muy buena Tiene la cartera Mixta dividida en dólares y pesos Y ya que estamos acostumbrados nosotros a ver este beneficio Solo en tarjetas de crédito AMETS y en Mastercard Bueno esta tarjeta de crédito al ser de Franquicia Visa Pues también cuenta con este beneficio muy certero En DaVivienda que les puede servir a ustedes Y bueno hace unas semanas el dólar estaba en 3.898 Que fue como la más baja en la que llegó Y pues los que pudieron realizar un compras a esa tasa Y pagaron pues de una vez esa deuda Otras personas pues no alcanzaron Y ahora el dólar pues ya está por encima de los 4.000 pesos Y esa pues es mi cuarta tarjeta de crédito Como quinta y última tarjeta de crédito que tengo activa actualmente Hablamos de la Mastercard Black de Bancolombia Una de las que más se apetece O sea no nos digamos mentiras A más de uno le apetece Hay otros que llegaron a Bancolombia y no les dieron nada Por ejemplo yo no era que fuera muy fan de ella Yo quería la AMETS Platinum Sin embargo pues llegó esta primero Así que hay que hacerle Actualmente me toca pagar cuota de manejo de esta tarjeta de crédito Que es 46.000 pesos Redondeando son 45.500 45.600 ¿Por qué? Porque la exoneración de 3 meses que me dieron Por haber hecho el Outrate O recategorización Pues se venció No hubo una campaña como tal Que dijeran Ahí te vamos a dar 3 meses más Como de De consolación Te vamos a dar 6 meses más 3 meses más Un año No me dijeron nada No podemos exonerarte esta tarjeta de crédito Lo que puedes hacer es bajar de categoría Y pues yo no iba a bajar Porque al bajar pues podría estar Peligrando que no me respetaran La tasa de esa compra de cartera Y pues bueno Yo acepté Seguir pagando la cuota de manejo Puede que en este momento Ustedes estén recordando Videos pasados Donde yo decía Que pues pagar cuotas de manejo De tarjetas de crédito Pues no es rentable Y básicamente es un gasto Y sí Así lo es La verdad yo considero Dejarla La he dejado Es por el tema De que yo la uso mucho Es decir que mis facturaciones Son muy buenas Y puedo acumular entre 25 mil 30 mil puntos al mes Y cada punto Colombia Pues ya ustedes saben Que son 7 pesos Que retirados en el éxito Pues se ve la vaina Y de cierta forma Pues estamos sacando Ese valor de la cuota de manejo Lo ideal pues Es no tener este gasto Y disfrutar de esos puntos Colombia Completicos Pero cuando no hay No se puede En este momento Pues me tocó así Y pues muchachos Pues ese es el resumen Esas son las tarjetas de crédito Que yo tengo actualmente Algunos me estaban preguntando En un en vivo Yo quise hacer este video Puntual para YouTube Ya cuando quieran Pues lo pueden ver Los cupos Esto lo vamos a adaptar Para un próximo video Ya que voy a hacer Una unificación con la vivienda Entonces para que el video No quede tan obsoleto Tan temprano De haberlo subido Pues vamos a hacerlo En una próxima ocasión Yo creo que el siguiente video Va a ser hablando Sobre la información exógena Cómo consultarla Y todo este tema Qué personas quieren declarar Pero eso lo vamos a dejar Como para el sábado Sí No estoy mal Hoy es que Hoy es viernes Así que para mañana Pues ya estaría disponible Este video Si lo alcanzo a hacer Muchas gracias por ver este video Ya se enteraron Nos vemos en una próxima ocasión No se olviden comentar De darle like Compartir Suscribirse Activa la campanita De notificaciones Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!